Buenas tardes amigos y a todos los que ven este video tutorial, hoy les voy a enseñar cómo usar QuintalSight para dibujar en la computadora sin necesidad de tableta. Nos vamos a archivos, abrir, escogemos un dibujo que vamos a hacer, vamos a digitalizar y vamos a pintar de hecho. Después les enseñaré en otro video cómo hacerlo sin base porque está en nuestra base. Bueno, ponemos la opacidad a 50%, más o menos ahí, y abrimos una nueva capa que es de Limbork. Esta nos va a servir para hacerla en pintado digital. Con la ayuda de la herramienta Core nos vamos a la rueda de colores y elegimos negro por si acaso no está. Y empezamos a trazar. Yo la voy a dejar esta herramienta en 1.5, es el tamaño de mi línea, y con el borde de esta manera que va a ser un poquito más difuminado que el borde que normalmente traes ahí. Voy trazando las líneas, una por una, con Enter le doy para acabar una línea por si el doble clic no lo hace. Y seguimos. Con mucho clic voy dando forma a lo que viene siendo mi trazado con la línea. Y sigo haciendo esto así, para seguir la guía que hice anteriormente con papel. Si ustedes hicieron un dibujo fácil, pueden intentar hacerlo aquí con este programa que es muy bueno, la verdad lo recomiendo mucho. Y es fácil de usar. Claro que necesitas, como con todo, práctica, porque si lo haces un dibujo muy detallado, podrías tardar mucho tiempo y al final, pues, desmotivarte y ya no querer hacerlo. Entonces, más que nada recomiendo empezar a dibujar aquí con dibujos fáciles que no sean tan tardados y que realmente les gusten, porque más que nada el artista dibuja por su propia satisfacción, porque de otra manera no va a gustarle a nadie hacer algo que no le gusta, obviamente. En fin, seguimos aquí trazando líneas con la ayuda de esta herramienta que es muy buena, la verdad. Yo empecé a dibujar hace casi tres años aquí. Y de hecho, el primer dibujo que hice me quedó espantoso. Era un dibujo de ella y Arnold sobre Helga observando a Arnold detrás de un basurero, de hecho. Y ella estaba como viendo su foto, lo indicario que tiene de él, y suspirando. Y de hecho, tardé con ese dibujo bastante, como una semana haciéndolo. Y al final, aunque se me hizo tedioso, me gustó resultar, pero si lo veo ahorita, realmente he avanzado mucho. Claro que, como todo, hay que practicar, porque si no, pues, si esperamos hacer un gran dibujo de la noche a la mañana, no nos va a salir y nos podemos fastidiar y dejarlo de lado, no pasa. Suele pasar mucho esto con artistas que, bueno, que están iniciándose en este mundo. Y la verdad, no es tan difícil una vez que ya lo tienen. Pero sí va a ser difícil para aquellos que todavía no han aprendido del todo a hacer esto. Aquí ya tengo casi toda la figura o el contorno dibujado con la herramienta de dibujo. Aquí llevo algunas líneas de las mangas, del final de las mangas, que voy a hacer. Siempre hay que recordar la orientación de cada cosa, porque si no, puede verse un poco raro al final. Y estas líneas se miran un poquito gruesas. Para cambiar esto, nos vamos acá y escogemos la herramienta Weight, que es para cambiar el tamaño de las líneas. Voy acá y le pongo 0.5 y voy dando clic a cada línea que quiero, que quede más delgadita. De esta forma, al quitar el dibujo podemos ver que se vea más fino y más bonito, más realista. Ahora, seguimos con esto, o también podría ponerlo 0.5 y seguir. Esto también es una manera válida. Porque todo lo que te ayuda a conseguir, lo que quieres, está bien. Voy a lograr otra herramienta y lo pongo aquí. Ahora, otra vez en 1.5 y me doy cuenta que las líneas no están quedando tan finas aquí al final como yo quisiera, porque obviamente las líneas más finas son más bonitas. Escojo la herramienta Pressure, como presión, como yo le digo, y damos al final donde quiero que esté más delgado y arrastramos al lado izquierdo. Izquierdo es para ser más fino. Derecho es para ser más grueso. Ejemplo, aquí le doy clic, arrastra a derecha y como ven se pone un número, 200, que es el tamaño de la línea. Y acá, cuando lo hago acá, queda un 0%. ¿Por qué? Porque ya la he hecho bastante pequeña. Igual acá, acá, y acá. Así voy siguiendo con todos los líneas que quiero. Así. Este es un proceso bastante tedioso para aquellos que inician, pero para mí es divertido en cierta forma, porque me gusta ver cómo las líneas cambian de gruesas a pequeñas. Y el resultado final es bonito. De hecho, parece un entintado tradicional de cierta forma. Y me recuerda mucho a las páginas de los mangas, de hecho. Y... ¡Tadán! Así queda, más o menos. Así tenemos nuestro suéter. Ahora, sigo haciendo la línea aquí, que cruza el busto, de hecho. Y pasa por aquí. Ahora, para que esta línea nos salga paralela a la otra, nos vamos a ir, elegimos volcar, trazo duplicándolo, y damos al trazo que vamos a duplicar, que en el caso es este. Lo arrastro, y lo dejo más o menos donde quiero. Y nos vemos ahí. Aquí se nos sale un poco, así que aplasto, control. O simplemente elijo volcar trazo. Aquí la de las dos es igual, porque control es el atajo de esta herramienta, simplemente. Toda esta herramienta tiene un atajo. Yo elegí este, y ahora voy a select, y con el clic derecho, deseleccionamos la línea que estaba en roja. Hacemos este mismo proceso aquí. Acá. Y seguimos. Me gusta mucho ver cómo cambia las líneas, cómo se hacen más gruesas, cómo se hacen más pequeñas. Cómo se van haciendo cada vez... Bueno, van acompletando, vaya, el dibujo. Porque sobre todo, esto es más que nada paciencia. Si no tienes paciencia, ya valiste eso. Ya valiste eso, porque el dibujo más que nada exige paciencia, más que buen pulso. Porque el buen pulso se puede aprender dominando los trazos, practicando. Pero si no tienes paciencia, o si no las cultivas, no te va a servir intentarlo. Ahora sigo con la mano, que está acá de este lado. Hago las líneas. Si no las voy haciendo más finas, es porque usualmente hago hasta el final del dibujo, viendo que ya quiero que quede así. O quiero cambiarlo, porque es más fácil. De hecho, es más fácil tener todas las líneas atrasadas y ya, a darle los últimos toques. Así, lo vamos bajando. Quito para verificar cómo queda y me va ajustando, de hecho. Sigo con el short acá, un poco más rápido. Y ya uno, teniendo práctica, sabiendo lo que hace, lo puedo hacer bastante rápido. Con la tecla A y S, que las tengo condicionadas para dar vuelta al dibujo, hago esto. Para saber o facilitarme, más, poner las líneas. Y con la barra de espacio, simplemente arrastro para donde quiero moverme. Esto funciona mucho. También otra cosa que me funciona para ver si voy así de lo bien, es que con el H lo puedo voltear y ver de la perspectiva del otro lado como se mira. Y de hecho, así queda. Y está el H. También se puede hacerlo desde acá arriba, me dice normal, invertir. Igual para dar vuelta acá arriba. Pero, como acceso directo y para que te dé más tiempo, puedes condicionar las teclas, como yo lo hice. Que tengo condicionada la A y la S para dar vuelta al lado que yo quiera. Y de hecho, este truco nos sirve para hacer un círculo perfecto, que tal vez después les muestre. Aquí hacemos el círculo. La ruga del short de mezclo por acá. Bajo por este lado. Sigo por acá. Y vamos consiguiéndolo. Con la herramienta presión, lo puedo hacer directamente así. O hacerlo al final. Como yo vea mejor o como ustedes vean mejor. Puedo ingresar un poco más esta línea. Y hacer esto. De esta forma va quedando mejor. Ahorita se los voy a mostrar. Este se va mirando el short. Y de hecho tiene muy buen acabado. Con una línea un poquito más delgada, yo voy a usar el 0.7. Voy tratando de hacer esa línea que es como postura. Que cruza aquí el short. Para dar como decirlo referencia. Y hacerlo más realista de hecho. Entre más delgada sea la línea mejor porque menos importancia va a tener y va a ayudar más al realismo. Ahora lo vuelvo a poner al 0.5 y hago lo que viene siendo las bolsitas. Y si yo por ejemplo hiciera una línea así. Y quisiera eliminarla con alt de dos clips y va eliminando parte por parte. Igual si lo quiero eliminar de un solo golpe solamente me voy a abrir. Acá donde dice borrar trazo lo borramos. Y deformar trazo por cierto es una herramienta muy buena. Lo que puedes hacer es mover un poquito el trazo sin afectar el inicio. O los inicios de los trazos. Que vendría siendo estos. Sin afectar o los muevo. Puedo moverlo un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Y le va a quedar esto primero. De esta forma puedo seguir nuestra hacer las piernas. Que aparte de las manos las piernas también son un poquito difíciles de hacer. Y no me refiero solo a ensay. Sino también hacerlas. En la vida real es muy difícil. Utilizo la herramienta para dar vueltas. Le doy una curvatura un poco más grande que la que dibujo. Y hago esto. Arrastro. Para no tener que darle zoom. Y un uso. Así queda. Vamos a hacer compresión así. Para que quede más realista. Y para que lo hemos hecho con tinta china. Igual acá. Le doy más pequeño acá. Y más pequeño acá. Solo un poquito más acá. Y listo. Aquí podría utilizar la herramienta que viene siendo esta. Deformar trazo. O con shift. Solamente lo de flip. Y ahí está. Solo para hacerlo un poquito más curvo. Igual acá. Hago lo mismo. Subo el trazo. Le doy acá. Y listo. Aquí me gustaría que esté un poquito más hundido de esta parte. Que por lo general es algo así. En las chicas. Igual la línea que nos muestra que es una rodilla. Es como una línea que nos da pauta para decir que aquí hay un hueso, hay un músculo. Y listo. Le doy clic aquí. Un poquito para verificar cómo va quedando. Si me va gustando. Honestamente sí me va gustando cómo quedó. Aquí lo voy a arreglar después. Con la presión aquí. Y listo. Después puedo seguirlo arreglando si quiero. Para que quede más genuino. De hecho estas rengas las podemos hacer más delgaditas. Solo para darle menos inferioridad. Así estaré bien. Puedo empezar. De hecho aquí es un poquito difícil. Las voy a ahorrar con alto. Con ayuda de dibujo. Bueno. Lo pongo en 0.5. Ahora hago lo mismo. Igual acá. Voy a hacer lo mismo. Ponar las gorras. Y con pull las voy a hacer. Enter para quitar la línea. Ahora sí. Y puedo hacer la compresión. Más delgadita. Claro que con 0.5 tenemos que tener cuidado de no borrar la línea. Literalmente. Igual aquí. 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 Y este es el resultado. Es un poco más prolijo de hecho. Esto se mira bien. Ya casi vamos a terminar este dibujo. Aquí voy a hacer las pantuflas. Aquí voy a hacer las pantuflas. Y una línea. Para hacer referencia a la base de la pantufla. Igual aquí. Podemos hacer así. De tal forma que tratemos de limitar a la piedra. Claro que sin pasarnos. Porque podría verse un poco feo. Pero listo. Ahora. Solo pasa a corregir unas partes. La referencia hasta otras. Podríamos. En la corrección. La zona es la misma. Aquí podríamos. Podríamos ver aquí como nos gusta. Podríamos simplemente. Aquí si queremos que estos. Aquí tienen estos. Vaya surcos. Le damos que ir un al. Y vamos borrando. En vez de las líneas. Los puntos. Vamos a ver cómo se van. Aquí en lo dicho. Y con control. Podríamos hacer así. Hasta hacerlo como queramos. Por rico algunas cosas. Y listo. Ahora. Lo que sería. Es una energía. Hacer los círculos aquí. Y acá de acá. Bueno. Hicemos el cuello. La cabeza. Y la gente. Porque si no. Ya no. Al color. Aquí hay una sombra. Que les muestra. De cómo hacer. Aquí corrijo un poco el otro. Haciéndolo más cachetona. Aquí. La boca. La voy a hacer un poquito. Más delicada. Aquí está la referencia. De que hay un labio. Con control. Lo vamos a rastrear aquí. Con presión. Vamos a hacer más ligera. Rastreando a la izquierda. Igual a la izquierda. Izquierda por acá. Izquierda por acá también. Acá un poco. A la derecha. Acá izquierda. A la izquierda. Y listo. Se la quedan bien. Lo vamos a hacer este mismo. Un poco más verdad. Solo para hacer. Men notorio. Por decirlo así. Porque no tiene tanta importancia. Ver la lengua. Supongo. La nariz. Presión. Para ser más pequeña. Los ojos. Los voy a hacer. Un poquito más. Cambiando la línea. Dándole una curvatura. Que más o menos quiero. Que quede. Compresión. Lo hacemos más delgado. Igual acá. Podemos irlo. Así nomás llegar a los otros puntos. Para que quede más o menos consisten. Mover el dibujo. Cuando quedamos. Ahí. Podríamos hacer un poquito más. Verdad. O por eso lo hacemos bien. Y con otra línea. Hacer una. Tincera. Ahora con presión. Bajamos. Y puedo subirlo aquí nomás. Para que se note. Que es una. Una pestaña. Lugar acá. Oh. Me equivoco. Aquí también. Simple control Z. Para. Deshacer las cosas. Lo muevo para acá. Esto lo muevo para acá. Y. Le voy bajando. Y moviendo. Con Shift. Lo muevo para deformar un poco el trazo. Hacerlo acá. Ahora con la cord. Escolgamos un tamaño más. Pequeño. Y hacemos lo que viene siendo. La ruga del párpado. Es así. Como ella está muy feliz. Como ella está muy feliz. La ruga es un poquito más. Arriba. Si ella estuviera enojada. De hecho. Sería la ruga un poco más abajo. Ahora. Con un tamaño un poquito más grande. Hacemos las cejas. Debo escoger un 5. Y con presión. Las hacemos más delgadas de acá. Ahora podemos contornearlas. O mejor dicho. Ponerla donde quedamos con el control. Y seguimos con el cabello. Que lo voy a hacer de 1.5. Ahora. Aquí hay un truco muy bueno. Para hacer que esto. Por ejemplo. Los. Picos. Del cabello. Que usualmente se usa mucho. En el manga y en el anime. Estén un poquito más. Picudos. Para decirlo así. Usamos en edit. La herramienta. Puntiagudo redondeado. Y le damos clic. De esta forma. Así va a ser. Más puntiagudo. Yo usualmente no uso esto. Porque realmente no es lo mío. No me gusta mucho. Pero ustedes van a usarlo. Sigo con la herramienta. Y la voy a poner. Un poco más. Así. Y trazo el cabello. Les mostraré el resultado final del cabello ahorita. Y bien. Este es el resultado final de nuestro dibujo. No sé. No sé. Ojo. Le voy a quitar la base. Y así queda. Le agregué. Nuestra. Agro. Agro. Ah. No puedo decirlo bien. Arrogas. 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 En fin. Eeeh. Así es el resultado. Pero también las puedo quitar. Así es como queda acá. Y acá. Y es así como salió. Está con el pelo terminado. Seguí usando las mismas herramientas. Que ya les había mostrado para hacer todo esto. Ah. Y pueden cambiar el color de la línea. Por ejemplo. El lapar el cabello. Así o volverlo al micro igual. En fin. Con esto es más que nada jugar. Cuando ya aprendan a hacerlo. Y ya. Está listo para colorearse. Que tal vez en el futuro le quiera hacer como. Ah. Y si son muy. Muy dedicados a esto. Y ya tienen práctica. Pueden lograr hacer cosas como. Ver. Como esto. Que. Más o menos así. Corto un poquito el video para. Para mostrarles. Como. Como se mira. Eeeh. Ah. Como se mira así. Sin. Sin color. Valle. He quitado todas las capas. Que estaban aquí. Que son bastantes. Si se dan cuenta. Hay capas. 127. Y algunos. Que están renombradas. Así que no sé. Cuántas capas. Tengo en realidad. Pero. Aproximadamente. Unas 132. Y si dibujo. Tardo bastante. En hacerlo. Pero el resultado. Es realmente bonito. Es uno que tengo en mi canal. De hecho. Me gusta bastante. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado el tutorial. De cómo usar. Zai. Con el mouse. Y espero hacer más hitteras. Gracias por ver.